Tengo como objetivo desde la Concejalía de Participación, como Concejal de Participación Ciudadana, aclarar toda la serie de dudas que pueda haber respecto al proceso de votación que esta misma madrugada ha comenzado desde los presupuestos participativos para 2019 y 2020. Es un proceso muy importante en el que los alameños van a poder elegir cómo mejorar el municipio con 400.000 euros o qué políticas hacer con 400.000 euros, ya sean inversiones o actividades, y queremos que esta fase de votación tenga la máxima difusión por parte de los medios de comunicación y de todas las asociaciones interesadas. Como adelantamos ayer en la nota de prensa, han sido muchas actividades y muchas inversiones las que han pasado el filtro técnico. Finalmente no ha sido necesario dejar ninguna fuera de esa fase de priorización, ya que todas las que han pasado el filtro técnico, ya sea por viabilidad presupuestaria o por viabilidad técnica, están dentro de esta fase de votación. Queda una fase importante, que es explicarle a los vecinos aquellas propuestas que presentaron por qué no están en esta fase de votación y decir que todos los vecinos recibirán en las próximas semanas una comunicación personalizada explicándoles los motivos de por qué su propuesta no está. Principalmente, o porque son competencias que exceden a las municipales, también hay algunas que quedan fuera de este listado porque exceden los límites de 100.000 euros o 35.000 euros que habíamos puesto para las inversiones, o incluso que ya se están ejecutando programas similares o políticas similares. Entonces, desde hoy martes, destacar que ya en la página presupuestosparticipativos.alhamademurcia.es todos los vecinos, todos los mayores de 16 años, todos los vecinos residentes en Alhama, empadronados en Alhama y por tanto vecinos de Alhama, están llamados a votar un total de más de 19.000 vecinos de Alhama, que esperamos que haya una gran movilización y superar los datos de hace dos años, para mantenernos en unos tantos de participación por encima del 7%, que ya fue un éxito y seguiría siendo un éxito. La votación online se puede hacer desde cualquier dispositivo, ya sea móvil, desde una tablet o bien desde un ordenador, y decirle a los vecinos que pueden votar hasta cinco propuestas de inversión y hasta cinco propuestas de lo que llamamos programas o actividades. Cuando terminen la votación, encontrarán tres apartados en los que tienen que rellenar sus nombres y apellidos, DNI y un teléfono de móvil. Cuando le den a enviar el voto, recibirán un mensaje de texto en su teléfono móvil con un código de verificación. Deberán introducir ese código y verificar. Cuando terminen esa votación, esa verificación, podrán ver que les aparece un mensaje en la pantalla de que su voto ha sido validado correctamente. De todas formas, decir que si cualquier vecino tiene dudas a la hora de votar electrónicamente, también puede hacerlo presencialmente. ¿Cuándo se van a poner las urnas de forma presencial? Tenemos la intención de habilitar en los próximos días de esta semana una urna en la puerta del ayuntamiento, sobre todo para darle información y difusión. Como bien ha sido habitual, durante el fin de semana nos desplazaremos a las pedanías. Estamos estableciendo un horario de entre dos, una hora y media y dos en cada pedanía para acercarle a los vecinos de las pedanías ese derecho a participar. Y también el último día de la votación, que es el martes 29, tendremos puntos de votación en los seis colegios públicos, dos guarderías y dos institutos públicos. ¿Vale? Coincidiendo con las entradas y salidas de los alumnos. Pues desde las ocho y media a las nueve y media y desde las una y media hasta las doce y media aproximadamente. ¿Vale? Para facilitarle a los padres que cuando vayan a dejar o a recoger a los niños del colegio puedan votar. Y la peculiaridad de que en los institutos habrá una tercera urna referida a los presupuestos juveniles, en los que van a ser únicamente estos mayores de 16 años que están en los dos institutos de Alhama, los que decidan cómo invertir parte de este presupuesto municipal, esos 10.000 euros que reservamos para los jóvenes. Y por mi parte, muy poco más, animar a todos los vecinos de Alhama a que participen, a que tomen parte en este proceso en el que se van a decidir inversiones y programas por valor de 400.000 euros, que van lógicamente a tener un poder importante de modificación de nuestro entorno urbano en los próximos años, destacar que ha habido mucha participación de asociaciones, sobre todo relacionadas con la educación, colegios y AMPAs, también a nivel medioambiental. Varias asociaciones de vecinos, principalmente de las Filipinas, se han también asociado para presentar numerosas propuestas y bueno, pues es de agradecer que cada vez sean más vecinos los que se involucren, los que se informen, y los que tomen parte en este proceso tan ilusionante de participación ciudadana. Bueno, tienes muchos besos, como he dicho, las de educación. Todos los colegios están representados, todos los colegios públicos tienen incidencia. A pesar del gran esfuerzo económico que se ha hecho y del gran proyecto de choque para conseguir que todos los colegios tuviesen pizarras digitales, que tuviesen aparatos telecondicionados, pues ahora vemos otro tipo de mejoras, que en muchos casos están en la línea roja entre lo que es el mantenimiento o ya son inversiones, que están en la línea roja de si son competencias municipales o no, pero creemos que qué mejor forma de que sean los vecinos de Alhama los que decidan, por ejemplo, si el Ricardo Cornu o el Ginés Díaz, que son colegios que están alejados de los pabellones municipales, pueden tener una cubierta que cubra total o parcialmente una de las pistas deportivas para mejorar sus instalaciones o una reforma integral tan importante como pueda ser los aseos que reclaman desde el Virgen del Rosario. Por lo tanto, propuestas de educación con mucho peso y nosotros, lógicamente, pues en nuestra línea es apoyar a la educación. También hay algunas de deporte y es muy interesante que asociaciones de pedanía y asociaciones relacionadas con el medioambiente, pues sigan proponiendo actuaciones de carácter medioambiental para mejorar nuestro municipio y hacer nuestro municipio un municipio medioambientalmente más comprometido. La ventaja con la que cuentan las pedanías es que tienen asociaciones vecinales con mucha tradición histórica. Hace poco se celebraba el 20 o 25 aniversario de la Asociación de la Costera. Hay muy pocas asociaciones en el municipio con tanta trayectoria y eso es una fortaleza a la hora de canalizar sus demandas. Hay demandas de cuatro de las cinco pedanías del municipio y eso también es de agradecer que se movilicen y que sigan pidiendo cosas. Muchas veces ya hemos pasado unos presupuestos participativos de mantenimiento en el que quizás hace dos años había muchas propuestas para mejorar instalaciones que habían sufrido un deterioro o un abandono durante los últimos años y ahora ya los presupuestos participativos son unos presupuestos participativos en positivo, unos presupuestos participativos en los que la ciudadanía piensa ir un poco más allá y cómo mejorar la ciudad. Ya no dicen que les cambien las farolas fundidas de su calle, sino que dicen que el Ayuntamiento de Alhama apueste por la tecnología LED o que apueste por placas fotovoltaicas para seguir reduciendo, como hemos hecho estos cuatro años, la factura de la luz. Es decir, que los vecinos ya están en la dinámica de intentar, con esos 400.000 euros, no parchear ni mejorar ciertas cosas, sino de ir más allá y de hacer reformas integrales que mejoren la calidad de vida de todos los que habitamos en esta villa. En el anterior boletín que repartimos en todas las casas venía la explicación, quedaban algunas horas por ejecutar y destacar principalmente la de la grada del auditorio que ya está en licitación. Si entráis al perfil del contratante del Ayuntamiento de Alhama que os enlaza con el perfil de la plataforma de contratación del sector público, ya podéis ver que por valor de 140.000 euros está la remodelación de los grados del auditorio, que las obras se adjudicarán en las próximas semanas, que comenzarán próximamente y que cuando llegue junio esos finales de curso, esas grandes actividades que aglomeran a tanta cantidad de vecinos de Alhama en ese espacio público, pues habrá una grada más segura y totalmente renovada. Además, había otros compromisos que, no estando dentro de las más votadas, dijimos que las íbamos a ejecutar y una muy importante, que esta mañana me gustaría destacar, que también está en fase de contratación, es la iluminación de la vereda de los secanos. Como sabéis, desde que termina el núcleo de los secanos hasta el Jarro del Oro, todo ese tramo de vereda está sin iluminar, luego de Jarro del Oro hacia los molinos. También este iluminado fue una reclamación de unos vecinos en su día, que aunque no recibió votos suficientes para estar dentro de esos 160.000 euros, tuvo más de 300 votos y nos parecía lo suficientemente importante para incorporarlo a nuestro programa político de estos cuatro años y, pues, una vez que terminase las legislaturas, tenerlo ejecutado. Son muchas propuestas las que se han ejecutado, lo importante es que se ejecuten todas las que los vecinos priorizados y, además, muchas de ellas que, gracias a esa participación y a esa involucración de los vecinos, pues, ponen de manifiesto en la agenda política la necesidad de las mismas y que, lógicamente, el equipo de gobierno u otros partidos políticos hacen suyas y elevan a pleno esas reclamaciones. La de mayor cuantía, en este caso, serían 100.000 euros, que es el límite. Hay dos propuestas o tres propuestas que rozan esos 100.000 euros, que son la cubierta del Ginés Díaz, una cubierta en el Ricardo Codorniu y la remodelación de los vestuarios, la construcción de unos vestuarios en el Complejo Deportivo Guadalentín, aprovechando las instalaciones de la cantina de la piscina de verano que nunca se han llegado a utilizar. Es decir, convertir ese edificio en vestuario, ya que son muchos partidos de fútbol los que se juegan y ahora que llegará el tema del atletismo, las competencias de atletismo, pues es muy difícil hacer ese encaje de bolillos para cuadrar los vestuarios. Y la de menor cuantía, pues algunas pequeñas propuestas, sobre todo en los programas de actuación, de 1.200, 2.000 euros, de hacer actividades diversas para diversos colectivos. Son muchas en esa cuantía. Todos los vecinos están llamados a votar los mayores de 16 años y pueden votar hasta, mínimo una y hasta cinco propuestas, por un lado de las propuestas de inversión y, por otro lado, las propuestas de las actividades o programas. Es decir, puede priorizar un total de diez acciones, cinco relativas a inversiones y cinco sobre actividades o propuestas. Y tiene la misma validez, por supuesto, la votación online, que es la votación presencial, y también decir, para los que tengan dudas sobre este procedimiento, que el Ayuntamiento tiene los mecanismos suficientes para evitar que haya duplicidad de votos. Ya que todos los votos que se emiten de forma por Internet, si cualquier persona de fuera de Alhama vota o cualquier persona que vota por Internet y luego va a votar presencialmente, se detecta y el voto por Internet es el que se eliminaría y solo valdría el voto presencial. Es decir, que es un proceso seguro, legítimo, en el que no se pueden votar dos veces de forma válida. Y también, lógicamente, el martes, como el día de las votaciones y el sábado de las pedanías, todos los centros de votación están conectados por Internet a una base de datos para que cuando una persona vote, esa persona queda bloqueada y si intentase ir a otro centro de votación, lógicamente aparecería como que ya ha votado y no se le dejaría votar. ¡Gracias!